En el jefe A veces pienso que la vida me ha dado muchos golpes Es mucho el dolor que ha causado en mi corazón Muchas veces te he caído pero tú me has levantado Me rescataste cuando yo lo necesitaba Tristí solo me encontraba Sin tener a alguien que me pudiera ayudar Tristí solo me encontraba Sin tener a alguien que me pudiera ayudar Pero tú llegaste a Dios, me brindaste de tu amor Tu campo es perfecto aunque grande fue mi dolor Pero tú llegaste a Dios cuando más te necesitaba Sanaste las heridas de mi alma Con tu amor en mi De los golpes de la vida He aprendido que nuestros planes Nunca son los de Dios Aunque a veces pensamos que estamos bien en lo que hacemos Pero cuando realmente abres tus ojos te das cuenta Que no es así La vida te va a dar muchos golpes La vida te va a dar muchos golpes Pero más bien no sabes La vida te va a dar muchos golpes Y la vida te va a dar muchos golpes Y la vida te va a dar muchos golpes En mí